Oiga y este fin de semana a mover el botellón, el canastón, con la gala del danzón, verso sin esfuerzo. Al compás del danzón, entre largos vestidos, grandes abanicos y elegantes guayaberas, cientos de parejas se dieron cita en el World Trade Center, en el marco del 30 aniversario de tres generaciones del danzón veracruzano. En esta edición del Premio Nacional a la Preservación y Difusión del Danzón, Rosa Abdalá Gómez 2019, se premió a personajes que a través de la investigación y la promoción de este baile tradicional, han ayudado a mantener las pistas con vida alrededor de todo el país. Asisten grupos de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Morelos, varios grupos de la Ciudad de México, y entre otros, son 125, entre 125 y 150 grupos de 25 estados. Entre los reconocimientos que se entregaron en esta gala, se destacó la labor de enseñanza del maestro Nazario Vidal y su tutoría en la danzonera juvenil de Oaxaca. Bueno, sí son de las poblaciones adedañas a Oaxaca, son de pueblos cercanos de Oaxaca. Algunos ya son músicos que leen, pero ignoran el estilo del danzón. Es importante para que no se pierda el amor al danzón y que los jóvenes que bailan, tanto con los que bailan como los que tocan, tienen que sentir el deseo de seguir con esta tradición del danzón. Damián Báez de la UNAM también fue reconocido en la categoría de investigación por su tesis de maestría sobre el timbal en el danzón. Cuando se desarrolla aquí la colonia, no se integran los tambores africanos, pero a través del timbal, el músico afrocubano en este caso, puede plasmar ahí toda una vertiente musical que viene precisamente de África y que queda integrada primero en la contradanza, pero después en el danzón. En la categoría de promoción fue reconocido el ingeniero José Rodríguez, quien cada año realiza la muestra nacional de danzón en Guanajuato, acumulando un total de 10 ediciones, en las cuales Veracruz ha desempeñado un papel notorio por su protagonismo en la historia del danzón. Ha sido una parte muy importante para nosotros el estar afiliados al CENIDAC, porque nosotros como muestra nacional nacimos de aquí, de Veracruz. Veracruz siempre nos han estado apoyando, asesorando y hemos tenido presencia de varios grupos de aquí del estado de Veracruz, de la ciudad de Veracruz, allá en Guanajuato, y eso ha hecho que la gente vaya tomando gusto por este ritmo del danzón. En el marco del festival Forum Danzones en el Puerto, se realizaron eventos del 2 al 5 de mayo, donde asistieron al menos 3.500 personas, entre delegaciones de danzón y turistas, que admiraron los coordinados bailes de las parejas de variadas edades, que ayudan a preservar este ritmo de herencia afrocubana. Imágenes de Avisa y Guzmán, Cecia Zavarizandra, de Noticieros Televisa.